Hola amigos. Juan Carlos Salinas por aquí. Os quiero explicar el significado de la imagen que veis en el vídeo. El reciente acuerdo de Alemania con Rusia para que esta última suministre gas a Europa parece la antesala a una nueva era de relaciones en Europa. Merkel, mientras tanto, le muestra a un enfurecido Trump un recibo de la OTAN a Estados Unidos que este está considerando romper, ya que creen que los países europeos tienen la bastante riqueza como para defenderse ellos mismos. Paso a comentaros el informe de esta semana. Confirman varias fuentes que los tipos buenos continúan ganando la batalla secreta por el planeta Tierra a lo grande. Tal como están las cosas ahora, habrá una nueva ola de arrestos masivos en agosto, divulgación oficial del gobierno sobre el 11 de septiembre en septiembre y algún tipo de gran anuncio económico en octubre, según afirman fuentes del Pentágono. Entre bastidores, reuniones en las que participan caballeros de Malta, funcionarios rusos del FSB, sociedades secretas asiáticas y otros preparan el camino para un anuncio económico que bien podría ser un jubileo genuino acompañado de un nuevo sistema financiero, según fuentes involucradas en las negociaciones. Dado que las negociaciones están en curso, aún no se han aclarado los detalles, pero existe un consenso general, dicen las fuentes. La clave puede ser la inminente toma de control de la Corte Suprema por parte del presidente estadounidense, Donald Trump, que allanará el camino para los juicios por crímenes de guerra y el reconocimiento legal de un nuevo sistema financiero cuando se reúna en octubre, dicen fuentes del Pentágono. En ese frente, la batalla arrecia, ya que la superélite de Trump detuvo al operativo de Bush Breck-Kavanaugh y puede lograr que una mujer o un nativo, indio, sea nominado, dicen las fuentes. La situación ha llegado al punto en que The New York Times ha pedido tácticas del padrino y una rebelión armada porque Trump y sus partidarios estaban listos para tomar el control de la Corte Suprema. No se sorprenda si la policía militar pronto ocupa las traidoras oficinas del periódico. Dado que han reprimido de manera consistente y criminal la verdad sobre el asesinato de 3.000 neoyorquinos el 11 de septiembre de 2001, tal medida debería haberse presentado hace mucho tiempo. También tenemos al exsecretario de Defensa, y traidor, a Estados Unidos, León Panetta, que dice que los líderes europeos están muertos de miedo de que las tropas estadounidenses sean sacadas de Europa. Deberían estar muertos de miedo, ya que son en su mayoría criminales de guerra que ya habrían sido encarcelados y posiblemente incluso ejecutados si el ejército de los Estados Unidos no los estuviera protegiendo. La prensa corporativa también está siguiendo este boletín, recuerde, lo leyó aquí primero, al informar que la OTAN y el sistema de posguerra están en peligro de muerte. Tenemos a Blomberg informando que la asediada canciller alemana, Angela Merkel, está resuelta a luchar por la supervivencia de las instituciones globales posteriores a la Segunda Guerra Mundial. También tenemos a la prostituta Hazara, el bardo de la Corte Bono advirtiendo a cientos de funcionarios de la ONU que las Naciones Unidas, la Unión Europea, la OTAN y el grupo de los siete están bajo ataque. Están bajo ataque, porque su liderazgo ha estado conspirando para asesinar al 90% de la humanidad, y su incompetencia está llevando a la mayor destrucción de vida en el planeta desde que los dinosaurios fueron aniquilados hace 65 millones de años. Por supuesto, como de costumbre, la mafia Hazara intenta asesinar, mentir y sobornar para mantenerse en el poder. La última víctima fue el presidente del grupo HNA chino, Wang Yan, quien según los informes de prensa cayó muerto después de posar para una foto en Francia, la semana pasada. Fuentes del Mossad dicen que no fue un accidente y que fue retirado, ya que estaba a punto de declarar en una audiencia a puerta cerrada con respecto a, las irregularidades aún por revelar del Deutsche Bank, posiblemente suficiente para haber terminado con el banco. Se sabe en ciertos círculos que los hoteles Hilton son un servicio de lavandería global para dinero negro. La familia de Wang recibió una orden de mordaza, mantenerse en silencio. Como saben, Deutsche Bank es un establishment de George H. W. Bush Sheriff del 4º Reich, explicó una fuente de la CIA. Es probable que la muerte de Wang esté relacionada con la ejecución en Japón la semana pasada del cerebro del ataque con gas sarín del tren subterráneo de Tokio y gurú de culto de Aunchoko a Sahara y seis de sus principales lugartenientes, según fuentes derechistas japonesas cercanas al emperador. El gobierno esclavo japonés de Shinzo Abe está aterrorizado de que las verdades sobre el ataque de gas en el metro, así como el evento de asesinato en masa nuclear y tsunami de Fukushima, se hagan públicas pronto, ahora que Corea del Norte está cortando sus conexiones con la mafia Hazara, dicen las fuentes. Ejecutar el liderazgo del culto aún evita que sean cuestionados por terceros sobre lo que realmente estaba pasando. La conexión con Deutsche Bank probablemente tendría que ver con el lavado de dinero de la droga. Varios periodistas japoneses fueron asesinados después de informar que el culto Aung Shinrikyo, responsable del ataque de gas al metro, estaba vendiendo anfetaminas de Corea del Norte a gángsteres japoneses, según lo confirmaron fuentes del sindicato Yamaguchi Gumi. Además, todos los testimonios sobre el negocio de drogas ilegales del Aung fueron eliminados de los juicios de décadas relacionados con Aung. A este escritor se le acercó una vez un autodenominado esclavo sexual del Aung, quien dijo que la jerarquía superior del culto responsable del ataque del gas eran gángsteres norcoreanos, y que por encima de ellos estaban los judíos del tipo Al Qaeda. Aung era un frente para la iglesia de unificación del reverendo Moon, que trabajó durante mucho tiempo en el negocio internacional de narcóticos y armas con los nazis bajo el mando del Führer Bush, dicen las fuentes derechistas. Además, el día del ataque con gas del metro el 20 de marzo de 1995, globos de Corea del Norte con un líquido no identificado aterrizaron en todo Japón, con el mensaje de que este ataque era venganza del 100 aniversario del asesinato de la emperatriz Myung Sun. Myung Sun quería relaciones cercanas con Rusia para contrarrestar los intentos japoneses de colonizar Corea, por lo que los japoneses la asesinaron y procedieron a colonizar Corea. También vale la pena señalar que el culto Aung tenía decenas de miles de seguidores rusos. En general, la situación es tan complicada e involucra a tantas personas, muchas de ellas todavía en el poder, que una comisión de la verdad puede ser la única manera para que el público mundial descubra lo que realmente ha estado sucediendo. En ese frente, los coreanos y los japoneses deben notar que el recién electo presidente mexicano López Obrador está contemplando organizar comisiones de la verdad para resolver la guerra contra las drogas en ese país. Legalizar y regular las drogas mientras se ofrece amnistía a los capos de la droga sería un gran golpe para la mafia de la droga de Bush. México es ahora el último dominó en caer, ya que la mafia Hazara pierde el control de un país tras otro. El siguiente dominó en caer bien podría ser Brasil. Allí, el gobierno cleptocrático del presidente Michel Temer se tambalea bajo el peso de una huelga de camioneros de 10 días que está siendo apoyada ahora por los trabajadores petroleros. El ejército, por su parte, no ha cumplido órdenes de romper el ataque. La ira por el saqueo de Brasil en nombre de los amos extranjeros, etiquetado erróneamente como privatización, es la razón principal de esta huelga. La lucha es para reforzar a la derecha, revertir la liberalización económica y abrir la puerta a la posibilidad de un tipo de sociedad diferente, fue como Alistair Farrow, del Socialist Worker News, describió la situación. Si el régimen criminal brasileño cae, la resistencia de los capos házaros restante sería el régimen alemán de Angela Merkel, el régimen de esclavos francés del presidente Emmanuel Macron, el régimen esclavo de Shinzo Abe en Japón, y por supuesto el archicriminal y nazi Benjamin Netanyahu de Israel. Una vez que se derriben, se terminará el juego. En este frente, debemos recordarle a los lectores que durante sus años como empresario, cada vez que Donald Trump quebró, fueron los Rothschild quienes lo rescataron. La semana pasada enviaron a un agente del Mossad que le envió a este escritor el siguiente mensaje. Dile a tu amigo que está en lo cierto 100% con su analogía en relación con Trump y The Family. Le han estado respaldando no solo financieramente sino también abriendo puertas difíciles, lo que le ha permitido mezclarse con las élites desde los días de Roycon. Los agentes del Mossad no son todos malvados. Están aquellos que están maniobrando los eventos a favor de Trump y le están ayudando a drenar el pantano. Tal como están las cosas ahora, según fuentes del Pentágono, el sistema financiero cuántico respaldado por activos está listo, pero está a la espera de la cumbre Trump-Putin, el restablecimiento monetario mundial, las detenciones en masa y las resoluciones geopolíticas. Las fuentes también dicen que la cuarentena en el planeta Tierra pronto podría ser levantada y que la Fuerza Espacial de Trump puede tener un guardia espacial para vigilar a los civiles espaciales. Suena genial, pero solo créelo cuando se pueda comprar un billete a otro planeta en su agencia de viajes local. En una nota final no relacionada con lo anterior, la siguiente noticia sobre arañas volando miles de millas usando electricidad llamó nuestra atención. Hace años, un investigador ruso me dijo que habían descubierto que los insectos usaban antigravedad. Es por eso que los abejorros pueden volar, a pesar de que la teoría aerodinámica actual dice que no pueden. Si los insectos pueden usar antigravedad, entonces deberíamos poder hacerlo también. De nuevo, sin embargo, créalo cuando pueda comprar una alfombra voladora o un patinete antigravedad en su tienda local. En conclusión, todo lo que podemos decir con certeza es que la humanidad está entrando en un territorio inexplorado.